El TCU que realizamos nosotros es aquí en Vijagua de Upala y consiste en darle asesorías a los productores del manejo de desechos que tienen que hacer ellos, así como mejorar la producción dándoles pastos mejorados y consejos sobre la alimentación en bovinos y cerdos. El manejo también de los desechos se da por medio de biodigestores, compostaje para producir abono orgánico y el TCU es muy importante porque nos enseña a ver todos los problemas que tiene la comunidad y cómo solucionarlos. Hacer el TCU es una satisfacción para uno porque uno está proyectando los conocimientos que logra adquirir en la universidad para hacer un beneficio a las comunidades. ¡Gracias!